Hoy te voy a mostrar diferentes maneras en las que puedes usar tu body benging. Benging. Para unas noches de pasión también te puedes poner un antifaz o unas ligas para verte más salvaje. O si lo que quieres es salir, podrías combinarlo con un pantalón. En mi caso yo lo voy a combinar con este que es absolutamente mi favorito y me gusta mucho como las rayas complementan al animal prince. Para darle un poco más de clase lo puedes combinar con los tacones. Mucho, mucho más tarde. Así queda el primer look. O si no tienes un pantalón estampado, lo puedes combinar con el impertable jean negro. Lo puedes combinar con un blazer de varios colores. Hoy tengo uno rosadito y uno negro. Primero voy a probar el negro para ver qué les parece. Lo pueden combinar con unos tacones negros para darle un toque más fijo. Como estar cómoda es lo más primordial en estos días, lo puedes combinar con unos tenis. Y si te sientes un poquito muy descubierta, lo puedes combinar con una tercera prenda. En mi caso lo voy a combinar con un blazer rosado. Y queda algo así. Continuando con las prendas lo puedes combinar con un, con un, con un, con un. Un pantalón blanco bien divino. Y miren qué divino se ve. Bueno, si estás en un clima más frío, lo puedes combinar con unas botas high top para que le dé un toque más frío. Y finalmente, así se ve con las botas. Jugando un poco con los colores, me lo voy a probar con un short gris y un azul turquí. Comenzaremos con el azul turquí. Así queda y lo vamos a combinar con unos tenis blancos. Y así queda el primer look. Y por último, lo combinaron con el gris para ver cómo queda. Nos los pondremos con unos tacones color beige. Y así quedó el último look. Gracias por vernos y soy Lucía Díaz. Hasta la próxima.